¿Qué tan confiados se sienten en saber qué hace esa prueba? ¿Realmente qué es lo que está haciendo? Porque la aceptamos como el estándar de oro. ¿Realmente lo es? Realmente, de manera muy rápida, se basa en introducir un hisopo. La mayor parte de las veces es de azofaringio. En algunos casos lo hacen en el ofaringio y en otros lo hacen en ambos. Incluso el mismo hisopo, cuando tomaron una muestra, toman del otro orificio. Y todo lo que queda ahí, que son células, posiblemente virus, obviamente bacterias, todo lo que está ahí se mete en un tubito que tiene distintos reactivos que permiten que el ARN, que es el que nos interesa, quede conservado. Y luego se hace una transformación del ARN a ADN. Esa es una retrotranscripción. De ahí vienen las letritas de RT. Para esto se pone un enzima. Ahora ya lo tengo en ADN. Y puedo usar una PCR, que ahorita les diré rápidamente lo que implica, para amplificar lo que a mí me interesa amplificar. De las 33.000 letras o nucleótidos que compone el genoma de SARS-CoV-2, se utilizan dos, originalmente eran tres, pero casi siempre hacen solo dos, regiones de cerca de 100 letras. En otras palabras, si todo esto es el genoma, lo que están haciendo es agarrar un cachito chiquito acá, un cachito chiquito acá y uno acá. Y con eso se dice si la persona tiene el SARS-CoV-2 o no. No es la primera vez que usamos eso como una prueba diagnóstica, pero sí es la primera vez que en humanos se utiliza sin haberlo validado antes con cultivo viral. Eso sí es la primera vez que se hace. Y la amplificación, los ciclos de PCR, quiero que lo piensen como si se están poniendo lupas. Cada ciclo va a ser una lupa que pongo para ver si este cachito estaba. Si no lo encuentro, pongo otra lupa y lo busco. No está, pongo otra lupa. Eso sería la analogía con respecto a estos ciclos. Entonces, en este eje sería el número de ciclos. Conforme voy avanzando, pongo más lupas, estoy aquí, hacia esta dirección. Y va a llegar un punto en el cual empiezo yo a ver, porque mi muestra está acoplada a fluorescencia, entonces yo voy a empezar a ver lo que estaba buscando. Si es desde aquí que empecé a verlo, pues imagínense, con bien poquitas lupas ya lo detecté. Es una muestra donde hay muchísimo de aquello que estoy buscando. Pero si yo tuve que dar muchos, muchos, muchos ciclos, es decir, poner muchas lupas, pues implica que había bien poquito material de inicio y que su relevancia biológica es cuestionable. Es decir, importa si tenías uno de esos fragmentos de ARN, pero para verlo tuve que poner 45 lupas. ¿Eso implica que estás infectado? O a lo mejor implica que encontré yo fragmentos porque, pues no sé, ibas caminando y se levantaron aerosoles y en algunos había fragmentos de virus medio destruido y agarraste un fragmentito. Pero el virus no estaba viable. Eso es lo que se conoce como el umbral de corte, que a lo mejor lo han escuchado hablar del famoso CETE. El CETE dice en qué número de ciclo estás cortando para decidir si es positivo o no. ¿Cuántas lupas pusiste para decidir si lo que estás viendo es válido o no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Hace prácticamente un año, Bernard Lascola y otros publicaron en esta revista, bastante conocida, un análisis estadístico donde vieron que ya habían logrado cultivar al virus en células para ver el efecto citopático, pudieron ver que va bajando muchísimo el porcentaje de cultivos positivos conforme incrementamos el número de ciclos. Acuérdense que estas son las lupas, ¿no? Y lo que vieron es que por arriba, cuando pones más ciclos de 28, ya estás con un poquito arriba del 50% de cultivos positivos. Es decir, más de 40% que no significa nada biológicamente. Y conforme aumentamos más y más y más, vean lo que pasa aquí, por ejemplo, en 33 ciclos, pues ya tengo solo como un 28% de cultivos que serían positivos. Y les digo que se estaba corriendo con 40 o 45 ciclos. Y eso llevó a que tanto Bernard Lascola y otros que siguieron después dijeran, hay un número importante de falsos positivos en esas pruebas. La OMS, a pesar de que se le estuvo diciendo desde esas publicaciones y otros investigadores lo dijeron, no dijo nada la OMS hasta el 20 de enero del 2021, donde en un reporte técnico sí dieron a entender que se necesita tener cuidado con el ciclo umbral, que se está aceptando que les digo. ¿Por qué? Porque sí puede dar resultados que no correspondan con las manifestaciones clínicas. En otras palabras, están medio reconociendo que puede haber estos falsos positivos, que científicos ya han encontrado, científicos de grupos independientes han encontrado, ups, pues sí, sí puede pasar. Entonces, bueno, ¿cuál es el escenario? Aquí tenemos cómo se ha comportado la curva en el mundo de casos. Recuerden que la definición de caso es que seas positivo en esa prueba. Así, que seas positivo, nada más, no importa la CT. Entonces, bajo esa definición de caso, quizás tendríamos que preguntar cuál fue la CT de cada prueba. ¿Cómo se vería la curva si nosotros tomáramos un criterio, por ejemplo, de que solo las pruebas con una CT por debajo de 28 son positivas? ¿Cómo sería la situación? En otras palabras, ¿cuántas de estas fueron falsos positivos? ¿Y qué pasa con los asintomáticos? Porque en este sentido, se vuelve lógico los resultados que ya hace unos meses encontraron en un estudio que abarcó millones, de hecho, de personas en China que fueron seguidas en el tiempo y donde vieron que las personas que habían salido positivas a la prueba de PCR, pero que no tenían signos, no contagiaron un solo caso. Uno solo. Bueno, tendría sentido de esa manera. Piensen ustedes como médicos clínicos, ¿cuáles otras enfermedades infecciosas pueden pensar que tengan un 85% de asintomáticos que sean contagiosos? ¿Cuáles pueden pensar así? Y a lo mejor me van a decir tuberculosis. Ah, pero no eres asintomático. Tienes el granuloma original. Tienes ese tejido caseoso ahí, que no eres asintomático. Es difícil pensar en una enfermedad así, pero en el contexto de lo que les estoy diciendo empieza a tener un poco más de sentido. Lo mismo con las muertes, en realidad. Esta es la curva de muertes hasta el día de ayer. Y la pregunta, no estoy, uy, no sé qué le pasa a mi culpa, no estoy yo cuestionando cuáles de estas muertes no son reales. Claro que son reales. Cada una de ellas, cada uno de estos más de tres millones de casos son reales. La pregunta es, en realidad, ¿cuál fue la sete de cada una de estas pruebas para que dijeran, esta es una persona que murió de COVID? Porque si hay falsos positivos, entonces tendríamos que evaluar si la muerte fue por otras causas. Un poco como lo que salió en esa publicación de Inglaterra, donde vieron que un número importante de personas, en realidad, tenían estas comorbilidades que era, dentro de lo esperado, lo que pudo haberlos matado. No es lo mismo morir con ARN de SARS-CoV-2 que morir de COVID-19. No es lo mismo. Entonces, bueno, ese es el primer paradigma. Y en ese, pues, solo con vacunación salimos de ese caso. Lo que yo cuestiono es, ¿ese caso es real como tal, como nos lo han dicho? No estoy diciendo que no exista el virus, por supuesto que existe. No estoy diciendo que no haya infectados y que no haya muertos, por supuesto que sí. Pero en el contexto de lo que estoy diciendo de las pruebas, de la patogenia y todo lo que hemos cubierto hasta ahorita, habría preguntas que se tienen que hacer.